Está con nosotros Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro, preso político, ex precandidato presidencial, que el día miércoles fue sentenciado de culpabilidad junto con otros seis presos políticos en este juicio masivo en la cárcel del Chipote. Buenos días Victoria, gracias por estar con nosotros. Buenos días Carlos Fernando, gracias por tu invitación. Hace unas horas conversé con Maynor Curtis, el abogado defensor de Juan Sebastián, y él relató con bastante detalle, primero las nulidades que se pusieron a la vista en este juicio, la falta de elementos probatorios de los supuestos delitos de menoscabo contra la soberanía nacional por el que acusaron a Juan Sebastián y a los otros presos políticos, pero además me dijo que en algún momento Juan Sebastián le había, no reclamado, pero le había preguntado por qué no había tenido contacto con él, y él simplemente le dijo, yo he intentado reunirme con usted, pero es que simplemente la policía, el fiscal, el juez me ha impedido. Es decir, un abogado defensor que no tuvo verdaderamente contacto con su defendido, excepto en ese momento cuando dice que conversaba muy brevemente. Exactamente, Carlos Fernando. Las violaciones del debido proceso han pasado desde que mi esposo fue secuestrado el 8 de junio. No se ha dado cabida a ninguna defensa. Juan conoció al abogado en la audiencia inicial, sin previa reunión. Todos los interrogatorios en la cárcel han sido sin presencia del abogado, y lo ve por segunda vez ya en el juicio, casi nueve meses después. Durante este juicio, que duró siete maratónicos días, tampoco se le dio acceso al abogado, si no fue por más de tres o cinco minutos. Entonces, Juan Sebastián y el resto de presos políticos, en el chipote literalmente, no han tenido acceso ninguno a la defensa. Juan Sebastián y también Félix Maradiaga tienen también un defensor internacional, el abogado Jared Genser, quien ha estado haciendo gestiones en distintos foros, en distintos espacios, en este momento se encuentran en Ginebra. ¿Qué expectativas tienes sobre esa gestión internacional de parte de este abogado, que ha sido un extractor de presos bajo regímenes autoritarios en otros países y en otros casos? Sí, al vernos en la indefensión total en Nicaragua, Berta y yo estamos trabajando con Jared Genser, que es abogado internacional de derechos humanos, porque creemos, Carlos, que esto ya no es un tema meramente político, este es un tema humanitario, ya que nuestros esposos y el resto de familiares están en condiciones inhumanas dentro de esas cárceles, cuando todos son inocentes, y nosotros estamos muy preocupadas por su bienestar y su salud. Entonces, ahorita Jared y Berta están en Ginebra dándole continuación a un viaje que hicimos en enero pasado, Jared y yo, y casualmente la sentencia de las siete personas que fueron juzgadas el día miércoles va a coincidir con el reporte que dará la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, al Consejo de Derechos Humanos. Entonces, nosotros esperamos y confiamos en que la Alta Comisionada alce la voz, denuncie lo que está pasando y la violación de los derechos humanos que están ocurriendo en Nicaragua con nuestros familiares y más de 170 presos políticos. Juan Sebastián cumplió 51 años en la cárcel, precisamente en el momento en que están declarando esta sentencia de culpabilidad. De acuerdo a la ley, están siendo beneficiados algunos adultos mayores que han sido enviados a arresto domiciliar, algunos están en una situación de salud verdaderamente, notoriamente grave de deterioro, pero bueno, la afectación a la salud no solamente va contra aquellas personas mayores de 60 o de 70 años, sino de todos los presos políticos. ¿Cuál es la condición de Juan? ¿Qué conocimiento tiene? Primero que Juan Sebastián, además de estar, estuvo desaparecido 90 días y después ha estado en periodos prolongados de incomunicación. Mi familia solo lo ha podido ver en cinco ocasiones, en estos más de 262 días que tiene el día de hoy. Como tú mencionaste, su cumpleaños lo pasó ahí y fue condenado ese día. Juan Sebastián es un hombre relativamente joven, pues de mediana edad, y entró en buenas condiciones físicas a la cárcel. Él hace ejercicio, era un hombre saludable, tenía una dieta balanceada, pero yo no te puedo decir, Carlos Fernando, cómo está Juan Sebastián en este momento. Con solo cinco visitas de la familia, sin atención médica, sin un chequeo de un especialista, de un médico general, yo creo que la vida de Juan Sebastián, la salud de Juan Sebastián, al igual que la del resto de presos políticos, cada día en esas celdas corre riesgo. Solo que haya perdido 35 libras en estos ocho meses, es algo que debería darnos una gran alarma y decirnos que algo está pasando. Los órganos no creo que estén funcionando adecuadamente con esta mala alimentación, con el poco acceso al sol que tienen, los interrogatorios, las luces encendidas, las luces apagadas todo el día, el aislamiento prolongado, el poco contacto con su familia, o el cero contacto. Yo tengo a Carlos Fernando casi nueve meses y mi hija de no poder mandar una carta, de no poder hacerle una llamada telefónica, de no tener ningún contacto con él. Entonces no solo son enfermedades físicas, también estoy muy preocupada por la parte mental, cómo estas personas, que son personas valientes, que están resistiendo dentro de esas cárceles, lo están haciendo no sé cómo, porque a mí me cuesta todos los días levantarme y luchar por su libertad. Entonces lo que yo digo es que todos tienen que estar libres en sus casas, al igual que nosotros, vos y yo como exiliados, también deberíamos de poder estar en nuestras casas, reunidos con nuestros familiares. En contra de tu persona y de Berta Valle, existe una acusación oficial de parte del régimen, no puedes regresar a Nicaragua, habría una orden de detención en tu contra por estar reclamando justicia y por estar promoviendo la defensa de Juan Sebastián de Félix y de todos los presos políticos en los distintos foros internacionales. ¿Hay algún documento oficial sobre esa acusación en tu contra? El documento que recibimos y que vimos al igual que todos nosotros es el documento que sacó la Fiscalía, donde nos acusó a Berta y a mí de traición a la patria por demandar y exigir la libertad de nuestros esposos y el resto de presos políticos. Entonces, esa es la razón por la cual yo no he vuelto a Nicaragua, porque temo estar tras las rejas como mi esposo. Entonces, desde afuera, yo seguiré mi misión de libertad y no cesaré hasta que él esté libre. Juan Sebastián se declaró en paz y se declaró inocente en este juicio, en lo que el juez le permitió unos pocos minutos para poderse expresar y dijo que se sentía orgulloso de estar con estas personas, con todos los presos políticos, compañeros de lucha y de promoción de la democracia y elecciones libres en el país. ¿Existe una grabación de esas palabras de Juan Sebastián y de los otros presos políticos? Absolutamente, Carlos. No se les permitió a los abogados meter una computadora o meter un celular al juicio ni a los familiares. Solo la fiscalía y el juez tenían estos equipos. Entonces, mi cuñada se trató de memorizar lo que dijo y el abogado que tenía una libreta y un lapicero anotó rápidamente lo que Juan Sebastián y el resto de personas dijeron en estos dos minutos que tuvieron para hablar. Juan, en su video que grabó antes de su secuestro, dijo que él nunca iba a aceptar un cargo de traición a la patria y ahora es menoscabo. Mi esposo es inocente y no nos extraña esta condena, ya que fue condenado el 8 de junio cuando se lo llevaron de mi casa de una manera violenta y arbitraria. Entonces, esto es parte de la misma farsa judicial y en una semana sabemos que se le va a dictar una sentencia con un número de años específicos, pero como él dijo en su mensaje, mi esposo es inocente, él está ahí por amar a Nicaragua y él está muy orgulloso de estar con las personas que están porque estas personas tienen las mismas convicciones que él tiene de querer una Nicaragua libre y en paz. Así que yo que no lo he visto me siento reconfortada sabiendo que por lo menos él se encuentra en paz y espero que resista el poco tiempo que le queda ahí dentro. El abogado Maynor Curtis decía que existe una orden de la Corte Interamericana de Justicia que no es la Comisión Interamericana, es la Corte cuyas sentencias son vinculantes para los estados, incluyendo el Estado de Nicaragua, ordenando la libertad de Juan Sebastián y de otros presos políticos que el gobierno claramente incumplió. El abogado Maynor Curtis decía, bueno, eso es uno de los elementos, uno más de los elementos fundamentales para que se declare la nulidad de ese y otro juicio. ¿Tienes algún conocimiento sobre qué tipo de gestiones o reacciones pueden haber de parte de la Corte Interamericana al incumplir el gobierno de Nicaragua esta orden de libertad? No tengo certeza, Carlos Fernando, pero yo espero, verdad, que la Corte siga insistiendo en esta liberación incondicional de estas personas inocentes y que el gobierno recapacite y que muy pronto, como te decía anteriormente, ponga en libertad a estas personas que están en riego, su vida y su salud se deteriora mientras hablamos. Gracias, Victoria Cárdenas. Estaremos pendientes de esta próxima audiencia en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde se va a pronunciar nuevamente la alta comisionada Michelle Bachelet y también de las gestiones que a nivel internacional está haciendo en este momento el abogado Jared Gensler, Berta Valle, no solamente sobre la situación particular de los derechos de Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, sino también de todos los presos políticos de Nicaragua que están injustamente encarcelados, procesados y condenados en estos juicios que se están llevando a cabo en la cárcel. Gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos hoy en esta edición de Confidencial Radio y estaremos de regreso el domingo a las 8 de la noche en YouTube y en Facebook en la edición de esta semana. Por cierto, vamos a presentarles una entrevista con el abogado Maynor Curtis, defensor de Juan Sebastián Chamorro en este juicio. También será el defensor de Pedro Joaquín Chamorro, mi hermano, en el juicio que se inicia el próximo jueves y presentaremos una entrevista con el abogado internacional Jared Gensel y también vamos a analizar la crisis de Ucrania con la invasión de Rusia a Ucrania, las consecuencias que tiene a nivel global, a nivel regional, el impacto político, el impacto económico y las consecuencias que tiene el alineamiento del régimen de Daniel Ortega con el gobierno de Putin que en este momento está invadiendo Ucrania. Hasta entonces.